Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y el gran negocio de Santos con la venta de Juan Brunetta, Harold Preciado y Félix Torres. Un negocio redondo en Torreón, Santos estaría desprendiendo de tres de sus figuras de cara al Cláusura 2024, pero a cambio se estaría llevando una jugosa cantidad, más de 30 millones de dólares, para poder rearmar su plantilla. La primera baja llegó con la salida de Juan Brunetta a Tigres por 16.5 millones de dólares, dándole salida a futbolistas más constructivos de la apertura 2023. Sin embargo, no todo es malo. Hay que recordar que este jugador llegó a Santos por 2.5 millones, por lo que estarían recibiendo un beneficio de 14 millones. El siguiente que se estaría despidiendo de Torreón es Harold Preciado, el cual está llegando también a Nuevo León para jugar con Monterrey. Los dirigidos por Fernando Ortiz desembolsaron 12.5 millones para hacerse de los servicios de este delantero para el próximo torneo. Esta transacción sería un gran negocio, ya que hay un récord que Preciado llegó como agente libre a la institución. Después de finalizar su contrato con el Deportivo Cali, el último que estaría abandonando a Santos de cara al próximo campeonato es Félix Torres. El defensor central llegó en 2019 por casi 2 millones de dólares y se estaría yendo por 5.5 millones al Corinthians. De esta forma, el equipo de Torreón está sumando a sus finanzas un saldo positivo de 34.5 millones de dólares para poderlos invertir en este mercado de fichajes y poder reemplazar a estas estrellas que perdieron de cara al siguiente certamen. Por otro lado, Santos Laguna sigue buscando extremo derecho, así se ha movido en el mercado. Los guerreros buscan cubrir el hueco que dejó vacante el colombiano Emerson Rodríguez, quien no fue adquirido por el club tras cumplir su año a préstamo, por lo que este deberá devolver al Inter de Miami. Si bien han salido pocos nombres como rumores para reforzar el equipo en la posición de extremo derecho, en las últimas horas el periodista Fernando Esquivel reveló que los guerreros habrían realizado una oferta por un viejo conocido, el cual ya sabe lo que es ser campeón con el equipo. Se trata del colombiano Edwin Cetre, quien en el 2018 levantó el trofeo de campeón con el equipo Albiverde. No obstante, la oferta de parte de los laguneros no habría sido convincente para el Independiente de Medellín, por lo que esta habría sido rechazada. Por ahora se desconoce si la directiva encabezada por Dante Elizalde vaya a realizar otro ofrecimiento. Además de Cetre, el ya mencionado periodista soltó el nombre de Christian Barrios, extremo colombiano que milita en el América de Cali. Si bien se ha mencionado desde Colombia que Santos no ha ofertado por él, el sudamericano sería una opción para la escuadra albiverde. Por ahora Santos Laguna cuenta en ese carril solamente con Diego Medina y Jair González, elementos que no tuvieron un buen apertura 2023 y que por lo tanto no pudieron convencer a la afición ni al técnico Pablo Repeto. Por último, se despide Félix Torres lanzó misterioso post en redes. A unas semanas del arranque del torneo clausura 2024 de la Liga MX, el equipo de Santos Laguna vive horas de incertidumbre ante la posible salida de uno de sus pilares en la defensa de cara al cierre de la pretemporada. Ante dicha situación, el defensor Félix Torres ha vuelto a poner en duda su permanencia con los guerreros con miras a un nuevo semestre en el fútbol mexicano, con un nuevo y sorpresivo post en sus redes sociales. El saguero ecuatoriano compartió en sus stories de Instagram la postal donde se aprecia en uno de los momentos que ha vivido con Santos Laguna, pero en blanco y negro, insinuando su posible despedida del club. Cabe destacar que el defensor Félix Torres estaría siendo fichado por el Corinthians de Brasil para el 2024, cerrando su ciclo en la Liga MX con Santos Laguna rumbo al inicio del nuevo semestre de la Liga.